Me parece porque la noticia que le presentamos y le transmitimos a continuación es realmente aberrante. Las imágenes, esto ha causado conmoción en la sociedad guatemalteca y realmente no hay palabras para etiquetar este tipo de acción. En efecto, Nancy, amigos televidentes, se trata de un maniático que tenía prácticas sexuales con una cabra y por si fuera poco lo hizo frente a dos niñas. Mario Zúñiga Monzón, de 35 años, fue sorprendido cometiendo zoofilia con una cabra. El aberrante suceso ocurrió en la aldea Jícaro Grande, en Jutiapa. Por si esto fuera poco, dicha agresión sexual fue cometida frente a dos niñas de 11 y 13 años, quienes pastoreaban el rebaño de cabras y pidieron auxilio tras observar lo ocurrido. Pues el hombre también intentó tomarlas por la fuerza, según la versión de más de 40 vecinos que se acercaron a ayudar a las menores. El grupo de personas, al sorprender al hombre cometiendo los actos deplorables, lo capturaron y posteriormente lo pusieron a disposición de la Policía Nacional Civil. La zoofilia también es llamada zoosexualidad, bestialidad y es una perversión o desviación sexual entre un ser humano y otra especie.